Bendito Señor de las labranzas que a mi pueblo veniste a traer Fe, unión, esperanza, sepa la ya te sabe querer Gracias Padre por tantas bondades, tu llegada nos hizo saber Que tus brazos defienden y antaran a tus hijos que saben querer Bendito Señor de las labranzas que a mi pueblo veniste a traer Fe, unión, esperanza, sepa la ya te sabe querer Tu imagen es muy generada, todo el pueblo te quiere Señor Tú llegaste de tierras lejanas a traernos la paz y el amor Altísimo Señor de las labranzas, es mi pueblo hoy, tú vas el servidor Por eso suplicamos, que goces tu piedad y perdón Señor, Hijo del Padre eterno, tu presencia da alegría de vivir Y todos te imploramos, que no cierres contigo al morir Bendito Señor de las labranzas que a mi pueblo veniste a traer Ven, unión y esperanza, sepa la playa que sabe querer Reinarás por siglos de los siglos y tu rey siempre te amará Has unido a profesionistas, campesinos y hombres de paz Bendito Señor de las labranzas que a mi pueblo veniste a traer Ven, unión y esperanza, sepa la playa que sabe querer Hace más de cuatrocientos años, que llegasteis a darnos protección Eres padre, amigo y ceibano, así te siente nuestro corazón Bendito Señor de las labranzas, es mi pueblo hoy, tú vas el servidor Por eso suplicamos, que goces tu piedad y perdón Señor, Hijo del Padre eterno, tu presencia da alegría de vivir Y todos te imploramos, que no cierres contigo al morir Y que viva el Señor de las labranzas Bendito Señor de las labranzas que a mi pueblo veniste a traer Fe, unión y esperanza, fe, unión y esperanza La playa que sabe querer Eres padre, un ser poderoso, el maligno vencido a tus pies Te respeta como un rey de reyes Y tus hijos siguen siendo fiel Altísimo Señor de las labranzas, es mi pueblo hoy, tú vas el servidor Por eso suplicamos, que goces tu piedad y perdón Señor, Hijo del Padre eterno, tu presencia da alegría de vivir Y todos te imploramos, que no cierres contigo al morir ¡Feliz con el Señor de las labranzas! ¡Feliz con el Señor de las labranzas!